¡Suscríbete al canal! Que han tenido mejores reproducciones por lo menos en Spotify, mejores streams Que podría ser Sigas con él y Amantes y Amigos Para hacer un instrumental a ese estilo es un instrumental súper minimalista Y también a un tempo relativamente lento Así que vamos a pasar aquí en la pantalla, vamos a poner el tempo Como lo hemos estado haciendo hasta ahora Yo diría que a 85, 86, 87, 88 Vamos a dejarlo aquí en 88 Y vamos a comenzar por los acordes que vamos a utilizar Estas dos canciones tienen una progresión bastante sencilla Así que lo que yo voy a hacer es que... Vamos a ver, vamos a cargar primero los sonidos Sería algo como... Como ese sonido puede ser Que son sonidos filtrados que suenen así bonitosos como suenan esta canción Y la progresión yo la voy a tocar, vamos a ver, en Sol mayor Que sería esta de aquí Vamos a ponerla primero aquí para que ustedes puedan ver lo que yo estoy tocando Esas tres notas así subiendo Y podemos hacer... Vamos a ver qué tal suena Eso puede ser los tres acordes que vamos a hacer Lo único que una variación que tienen en la canción es que... Por ejemplo, el primer acorde que sería do mayor En vez de tocar el do mayor así solamente Podemos tocar do mayor con la séptima Y eso le da un sonido un poquito más interesante Entonces vamos primero a escuchar la velocidad Ok, y sería entonces... Esa puede ser una opción O la otra opción puede ser que el primer acorde sea el que dure más Que sería... Esa podría ser otra opción de lo que vamos a hacer Vamos a hacerlo como la segunda opción Que el primer acorde sea el más largo Entonces vamos a ver, vamos a grabar de una vez Y nos podemos quedar con eso Estos dos son los mismos acordes Lo toqué un poquito más alto Así que vamos a bajarle un poquito el volumen Vamos a ponerle esa notica ahí Me gustó como sonó ahí al final Vamos a ver que tenemos Esa puede ser una muy buena base para este instrumental Recuerden algo Para hacer este estilo instrumental Como está haciendo Arcángel en estas últimas canciones Es algo bien, bien minimalista Algo que yo voy a hacer es... Vamos a duplicar esto Para que tengamos ya el tiempo completo Y vamos ahora a agregar un 808 Puede ser de mi pack Vamos a poner por ejemplo ese Y un pequeño truquito para ustedes Si ustedes utilizan un 808 así como este Que es un One Shot Ustedes pueden poner aquí el Crossfade Lo suben solamente un poquitico O sea, lo mínimo que se pueda Simplemente para que te salgan estas dos marcas rojas Eso hace que cuando tú toques una nota Si tú la dejas presionada Sigue sonando Por ejemplo aquí Pero si yo la toco Y la suelto de una vez Ustedes se fijan ahí Como deja de sonar Eso les puede ayudar Para cuando estén utilizando el 808 Y no quieren que siga sonando todo el tiempo Sino que solamente suene Cuando la nota está apretada Pequeño truquito ahí Entonces vamos a ver ahora Como siempre Cuando vamos a hacer el bajo Lo hacemos en la tónica Y también donde daría el kick Eso puede ser nuestra referencia Y podemos irnos Sería esto aquí Y vamos a poner el volumen Sería en esta octava mejor Ok, entonces ahora vamos a poner Unas cuantas notas así Estras Para darle un poquito más de movimiento Ya que tenemos la tónica de cada acorde Por ejemplo puede ser Esto aquí Y ya eso Me suena Bien aquí Simplemente lo que hice fue copiarlo Fíjense que yo solamente estoy dando la tónica En cada lugar Y estos tres golpes Fueron junto con el kick Aquí di solamente uno con el kick El otro kick estaría aquí Pero yo no lo marqué Para hacer una pequeña variación Para que no suene exactamente En cada golpe del kick Aparte de que como el 808 Tiene un sonidito Como si fuera el kick Eso va a ayudar también A darle un poquito más De movimiento Entonces tenemos esto hasta ahora Ok, ahora vamos a agregarle Alguito más A ver S Y recuerden Este estilo es súper minimalista Así que no vamos a cargar mucho El instrumental Lo que a mí se me ocurre Que podríamos hacer es Agregarle Vamos a poner el metrónomo Y sería simplemente Marcar el acorde Pero recuerden La secuencia que habíamos hecho antes Que si íbamos a marcar los acordes Podríamos hacerlo así Pero también lo podríamos hacer De esa forma Entonces vamos a hacerlo De la segunda forma ahora Para sumárselo a este sonido Entonces vamos a poner Aquí el piano Para que ustedes puedan ver Y vamos a hacer una prueba De lo que podría ser Pero recuerden que el do En vez de hacer un do solamente Tocamos la séptima Para que suene ese sonidito extra Entonces vamos a grabar En este caso Yo no voy a hacer El toque completo Que sería Sino que solamente voy a tocar Esa parte Porque ya El primer El primer golpe Lo daría al sonido Que hicimos anteriormente Así que solamente voy a hacer La segunda parte Que sería solamente Tocar el acorde Entonces vamos a grabarlo Perfecto Ya tenemos eso Y esto si yo creo Que lo voy a cuantizar El otro no lo cuantice Para mantener Un poquito Esa variación Como del sonido Para hacerlo un poquito Más interesante Como es un instrumental Tan minimalista Dejarle esas pequeñas Imperfecciones Hacen que no suene Tan cuadrado Tan a computadora Entonces vamos a ver Ok aquí Estos dos acordes También los toqué Muy alto Así que vamos a bajarle Un poquito el volumen Lo que yo estoy haciendo Es que lo selecciono Presiono la tecla Alterna Y con la ruedita Yo hago scroll Y ya eso baja El volumen Vamos a seguir Ahora podemos agregar Otro sonido Así también Súper Vamos Ese mismo Que es también Un sonido así suave Pero en este caso Marca como el golpe Un poquitico más seco Vamos a ver Que tal nos va Con eso Y podríamos hacer Lo mismo Lo único que marcar Otro acorde extra Vamos a grabar esto Ok Vamos a hacer que Esto sea Cuantizado Pero El toque un poquitico Corto Y vamos a ponerlo También aquí Ok Eso me gusta Lo único que yo voy a seleccionar Todas las notas Que son Aquí Las dos notas De abajo Y con alterna Presionado Voy a bajarle El volumen Para que lo que quede Alto Sea solamente Las notas Que son más finas Las notas Que son más Altas Y de esa manera Suena Un poquito Diferente La formación De esa cosa Vamos a ver ahora Tengo ahí Como estamos teniendo Ya una buena base Y para este estilo Yo lo querría Mantener así Super minimalista Así que ya vamos A seguir con la percusión Y vamos a hacerlo Super fácil Vamos a ponerle Un loop Aquí en la librería De loop Volumen 2 Que yo tengo En mi página Podemos ver Vamos a buscar Un loop Que suene clásico Pero que suene Al mismo tiempo Bien agresivo Y ese contraste Con esta melodía Que son bien suaves Es lo que va a dar Ese sonido característico Que tienen estas dos canciones Entonces vamos a ver Vamos a hacer este Lo ponemos aquí En el slicer Lo único Que vamos a hacer Una variación Y Esta otra cosa Que ustedes pueden hacer Es que los loops Cuando ustedes los carguen No tienen que hacer Exactamente Lo que tiene el loop Ustedes pueden modificarlo A su conveniencia Lo que yo voy a hacer Es que voy a borrar Todo esto Porque solamente voy a usar La misma secuencia Ya que en este loop Es que simplemente se repite Porque le voy a quitar El palito Que sería Este sonido de aquí Lo voy a quitar Y vuelve y suena Aquí Lo voy a quitar también Entonces vamos a escuchar ahora Para que sea solamente Kick y Snare Esto Si yo lo voy a Vamos a duplicarlo Control V Control V Control V Para que quede Hasta el final Y vamos a Reorganizar Esto aquí Para ponerlo Arriba Y vamos a darle El volumen Correcto Para que se escuche Ya bien balanceada Vamos a tener de referencia Aquí el kick Y simplemente Vamos a poner aquí Un span Que me va a ayudar A yo Tener algo visual Para ver los volúmenes Más o menos Span este Un plugin de Boxeng Completamente gratuito Que ustedes lo pueden tener Estamos aquí llegando A menos 9 Así que Podemos subir un poquito Hasta menos 6 Por ahí Más o menos Ahí estamos bien Vamos a poner el bajo Ahora Y lo que yo voy a ver aquí Es que Ustedes ven que Eso Miren esa línea Que queda más o menos Balanceado Yo no quiero que Al agregar el bajo Se me desbalancee Con demasiado grave Entonces vamos a agregarlo Y Ustedes ven aquí Que sube demasiado Entonces vamos a bajarlo un poco Ahí tengo Un balance más o menos Este está muy alto Mira ahí me suena mejor Y de hecho Ustedes pueden ver aquí Que se está balanceando Con todo lo otro Si yo pongo Esta línea de nuevo aquí Fíjense como ahí ya Queda más o menos Balanceado Esta parte de aquí Es normal Que quede un poquito Más bajito en volumen Porque ahí es que Va a estar la voz Así que cuando la voz Llene aquí Ya esa parte se va a levantar Y va a quedar todo Muchísimo más plano Así que Haciendo este balance Le estamos dejando espacio A la voz Vamos ahora Fíjense que eso Está demasiado alto Y miren como aquí También resalta demasiado Por ahí suena mejor Y fíjense aquí también Que tenemos algo más balanceado Y el último Podemos hacerle algo Este Por ejemplo Vamos a ponerlo aquí Y Este sonido Le podemos agregar Una reverb Para que tenga Un poquitico más De ambiente Y si ustedes quieren agregarle Algún sonido extra Pueden hacerlo Pero que sea algo Súper simple Vamos a ponerlo primero aquí Para que ustedes puedan ver Que fue lo que yo toqué Ustedes ven Una secuencia así Súper sencilla Le quedaría A esta canción Y lo que yo voy a hacer Para por lo menos Tenerlo por separado Lo voy a duplicar Y esto que yo hice Lo voy a grabar Pero en un duplicado Aparte Así lo puedo tener Por separado Las dos cosas Y ya esto No lo voy a cuantizar Para que quede Con ese movimiento Quizá Estos dos Si lo cuantizo Y ya Esto lo traemos Aquí Y a esto Lo vamos a bajar Un poquitico más El volumen Y lo que voy a hacer Es que lo voy a poner Aquí por separado Le voy a poner Vamos a ponerle La misma reverb Entonces vamos a llevarnos Esta reverb Aquí Y ahora también Aquí le voy a poner Un ecualizador Y vamos a cortarle Todos los graves Para que sea solamente Algo por arriba Vamos a bajarle Un poquitico más El volumen Y yo creo que Teniendo esta base Y que ustedes Después de aquí Comiencen ya A estructurar Como hemos visto En los videos anteriores Ustedes pueden hacer Una base muy parecida A este estilo Del instrumental Tipo Arcángel Vamos a escucharlo Una vez más Imagínense A Arcángel Cantando aquí Mi gente Yo espero que Con esto le quede claro Cómo hacer un instrumental A este estilo Pueden ver que Es algo súper sencillo Súper minimalista Característico De este estilo Específicamente de reggaetón Espero que les haya gustado De ser así Denle un me gusta A este video Suscríbanse Si aún no lo has hecho Y nos vemos Para la próxima Chao